hola la gente bueno hoy hacemos el vídeo dentro de la oficina dentro de la casa porque está lloviendo a mares entonces os voy a hacer un vídeo muy cortito porque como quiera ser un pantano de carnívora y el tiempo se me están echando encima vamos a proceder a podar a quitar o a cortar las hojas secas del año pasado que ya están desapareciendo hay que cortarlas porque ya están haciendo las nuevas estas nuevas y ahora os enseño la otra que tengo aquí en flor adelante bueno pues en primer lugar esta es la sarracenia púrpura sarracenia púrpura esta es la sarracenia leukófila que también vimos en un vídeo os lo pongo aquí y esta era la sarracenia rubra también os lo pongo aquí vale bueno vamos lo único que vamos a hacer aquí es podar y para que veáis cuando podamos que es lo que están dentro de las trampas vale vamos a poder cortar para dejar paso a las hojas nuevas y vamos a preparar ya bueno eso está preparado pero vamos a prepararlo un poquito más para ponerla en un pantano que vamos a hacer en el exterior vale vamos a cortar y en un próximo vídeo que esperemos que sea más próximo y que no tarde mucho porque ya están empezando a salir las hojas y ya debería estar esto trasplantado pues lo suyo es que sea lo más rápido posible pero de momento nos quedamos con este vídeo y vamos a cortar las hojas empezamos con la zumbra que es la que está a ver cómo hago porque como esto ha estado en el exterior está con hormigas y por aquí en la casa me van a echar la culpa así si se encuentran hormigas así que vamos a podar que se vea bien vale vamos a podar todas todas las viejas y vamos a dejar solamente lo que es el cepillo chiquitín las viejas se nota que son viejas porque están más seca que el auto está bueno mira voy a cortar esta y os voy a enseñar mirad 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 a ver si se enfoca bien veis lo que hay dentro son todos insectos desecados ya secos sin ahora veis todo esto son insectos que se han y ha sido absorbido los nutrientes han sido absorbidos por la planta y se han descompuesto y se han secado voy a seguir además voy a seguir rápido porque gotea agua la vamos a tirar aquí en esta misma bandeja esta es la típica bandeja que se utiliza para para dejar las plantas porque porque primero porque cubre bastante el agua o lo suficiente a una maceta vale segundo porque es muy barata porque te la encuentras en el chino por muy poco dinero y tercero porque es blanca que significa que es blanca que cuando pega el sol en verano no se va a recalentar la maceta porque lo ideal es que la maceta sea blanca que pasa que como yo no tengo blanca porque me ha costado encontrarla pues la tengo negra pero sé que la hay blanca pero es la que tenía en su momento en el trasplante y es la que se quedaba pero por eso digo que la bandeja se va a quedar o sea la que es buena por eso porque es blanca y no recalienta a la planta deciros que hay que quitarla vamos quitarla toda yo la quito hasta casi el rizoma vale el rizoma es lo que está en el fondo del todo me da la pena porque estaban bonitas pero está ya seca y hay que dejarle paso a las nuevas que están empezando a salir estas son nuevas y hay que dejarla por paso porque si no se aglutinan todas se acumulan aquí y aparte queda feísimo vamos a cortar cerquita aunque esté verde pero esta ya no vale porque el primero que se tumban si veis están tumbadas con lo cual no hacen su función entonces aunque esté verde y está empezando a secar le quitamos ya la voy a dejar peladilla peladilla por eso mismo mira esta por ejemplo esta empezó empezó a salir ya al final de la época buena de verano y ya no creció más por eso porque se le echó encima del frío si corto otra bueno bajarlo y ahora seguimos y ahora cortamos una para que veáis los insectos que seguramente habrá adentro bueno a esta la vamos a dejar así vale solo así y ya está limpia para el futuro trasplante que es un trasplante que ya es un poco tardío pero pero quiero hacerlo porque veréis en un futuro bello lo que decía vale vamos a hacer un pantano de carnívoras la pupuria también corta vamos a hacer un pantano de carnívoras con unas cuantas selección que tengo y estas tres van a estar allí no sé si está viviendo bien pero bueno mirad la quinta de líquido están llenísimas de agua porque está lloviendo fuera por eso estoy diciendo el vídeo aquí dentro porque está diluviando para una vez que llueve no vamos a quejarnos bueno eso vamos a cortar y si veis mirad esto no sé si lo vais a ver bien pero aquí hay un rizoma ¿veis? como está saliendo esta nueva esta ¿veis? este es un rizoma pero aquí hay otro y aquí hay otro son tres rizomas que se han separado entonces cuando hagamos el trasplante vamos a intentar separarlo para que no se acumule y se comparte pero el problema es que no quería separarlo refiero que no quería hacerle mucho daño por eso porque ya me gustaría haberlo trasplantado antes de que hubiesen salido estas hojas, estas trampas pero me voy a arriesgar y voy a intentar aligerarme con el trasplante y voy a separar los tres rizomas estos que se ve perfectamente los tres diferentes y era dentro de una misma maceta lo que veáis que era otra diferente es que es la misma maceta incluso mirad como se ha puesto esto es musgo dos tipos de mugos el mugo es phagnum que es este y esto es otro habría que quitarlo pero bueno como vamos a trasplantarlo tampoco me preocupa ahora mismo ya lo haremos más adelante y mirad otra cosita más mirad lo que me ha sido aquí una drosera bueno no, dos, tres ¿la veis bien? ¿veis? son droseras así que ay aquí hay otra, mira vamos a respetarla y vamos a dejar cuando hagamos el trasplante la vamos a dejar que aunque separemos el musgo cojamos el trozo del musgo lo plantaremos al lado de aprovechamos de la de la futura el futuro pantano y esta a ver si no escurre mucho para que no me echen a hablar que me coja un paño que después hay que limpiar el doble mira lo que tiene que bonito es que bonito mira, mira, mira es la flor ha echado la flor la leucófila de aquí podemos sacar semillas y además la flor acaba de abrir no ha abierto del todo si veis por dentro no ha abierto del todo es preciosa y es grandísima mirad lo grande que es para la maceta tan pequeñita está excurriendo agua menos mal que he cogido el paño porque aquí dentro de la casa ni que se me ocurra dejar agua encima de un mueble bueno, vamos a cortar esto qué pena, ¿verdad? lo grande que es mirad está más seca lo grande que era pero bueno saldrán volverán a salir y ¿veis los dos tipos de hojas que os dije, ¿no? las que son la hoja de trampa ¿vale? que como caso ya lo viste en el vídeo que os he dicho antes y la otra hoja ¿vale? la que no tiene trampa todo esto ya lo expliqué en los vídeos pero recordamos un poquito ahí está esto se lo vamos a dejar porque está está nacido este tiene que ser de las últimas de la temporada anterior porque está seca pero sin embargo no ha muerto vamos a dejarla y además aquí tiene otra también ¿veis? cortad esto se va a hacer y ya está y ahora os voy a enseñar vamos a cortar una por la mitad para que veáis si hay insectos o no hay insectos si han hecho su función o no han hecho su función a ver vamos a ver si se ve si se está viendo o no se está viendo pero vamos a ver ¿no? ¿habrá? ¿o no habrá? no hay no tiene por qué haber pero casi casi seguro que sí veis mirad mirad la cantidad de insectos que tiene bueno esto ya es una melaza ya seca seca como la mojada por el agua pero es que no sé de qué los insectos porque están totalmente están desintegrados pero ¿se veis? lo que queda es ya lo que queda es la parte dura del insecto ¿vale? ya está todos los nitritos nitratos aprovechados de la para que el absorbiese la planta así que lo que queda ya es inservible por eso cambian de trampa cuando llega la buena época y esta ya no sirve porque aparte tiene demasiado acumulado aquí entonces al tenerlo acumulado no es igual que una hoja futura nueva que está perfectamente cerrada y que abrirá en breve como hecha como he abierto esta la purpura y nada más ya me callo y ya os dejo porque me voy a dedicar el próximo día a hacer el trasplante de esta y de de otras más de droceras que tengo de varias droceras grandes que también hemos visto en otros vídeos vamos a trasplantar en un pantano vamos a aprender cómo hacer un pantano de carnívoras un pantano de carnívoras no un pantano de ¿vale? que únicamente en verdad es ya lo veréis pero es como hacer un cuenco grande sino que le vamos a meter la cantidad exacta de tierra de sustrato con su perlita su arena y su turba rubia y por supuesto encima un poquito de espano y le vamos a dejar voy a hacer una mezcla de lo suyo es que no mezclar todas las carnívoras droceras porque después las droceras tienen las droceras nacen por todo sitio incluso aquí mira entonces lo ideal es que no pero como a mí me interesa que haya pocas plantas lo que vamos a hacer es que las droceras las vamos a plantar delante del pantano y estas atrás pero ya me callo ya os dejo y ya veremos ese vídeo en el futuro ¿vale? así que nada mirad cómo está el musgo hasta hasta por aquí sale es que esto es un cesto de estanque de para plantas de estanque que hace muy bien su sirve para para las carnívoras por eso porque tiene multitud de boquetitos y aparte que va a terminar de cubrir esto va a ser más bonito pero le va a entrar el agua mucho mejor por aquí y va a respirar mucho mejor por eso yo prefiero esto cuando tengo esto utilizo antes que no me acepta pero vamos a quitar estas de aquí en un futuro vídeo como digo hacemos el pantano y ahora que están limpias aquí os dejo ¿vale? solamente era eso para mostraros cómo limpiar la planta y para que veáis la pedazo de flor que ha echado la leucófila fijaros cómo está la flor de alta mucho más que lo que son las trampas futuras muchísimo más claro para que se vea más y vengan hacia allá bueno me callo así que nada suscribiros ¿vale? dale a suscribirse si os gusta le dais a me gusta si no os gusta también le dais a me gusta y nada más cualquier duda comentario sugerencia pues lo ponéis abajo en los comentarios ¿vale? y nada adiós ¿vale?